¡Es el de Tula! ¡La Cumbi Hidalgo! ¡Vamos a bailar rico a todo mundo! ¡Agarrado pareja! ¡Esto se llama la Cumbi Hidalgo! ¡Escúchenlo los piratas del sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Súbale! ¡Sonido mancata! ¡Se llama la Cumbi Hidalgo! ¡Aoy! ¡Dos los Yanquis! ¡Dos lago a la cerveza! ¡Mucho menos a la mota! ¡Cuán salen yanquis! ¡Atención a los dos de flota! ¡Marie Churrín! ¡Cuán el sábio y el cabo! ¡La chiquita Manny! ¡Samurai! ¡Rolando! ¡Cuán la cholita Quique! ¡Quique Misi el mocho! ¡Así! ¡Todo el Corpo de Seguridad! ¡Grupo Pantera! ¡Así se llama la Cumbi Hidalgo! ¡Para mi esposa Nayeli! ¡De gratita Quilama! ¡De Andrés! ¡Sale! ¡Sonido mancata! ¡La chiquita Dayen! ¡El famoso Buda! ¡Y la mandamurra! ¡Sale! ¡Recta final! ¡Mi niño el Pikachu! ¡Todo los Peñuelos del Sabón! ¡San José de Penedes! ¡Para chingue Rorís Gonzo! ¡Sonido bambolet! ¡Patín el niño el famoso Melo! ¡Somos Islales! ¡Siete mancateros! ¡Ahora! ¡Sonido mancata! ¡Vamos a bañar! ¡Vicky Sabor 12.80! ¡San Josécito Estrada! ¡Sabor! ¡Vaca Libre el Chino y el Fulcio! ¡Venile el Griego! ¡Esta noche! ¡La Cumbi Hidalgo! ¡Ahora! ¡Suelve el sabor! ¡Mancata! ¡En noche para la hermosa Mandel! ¡Hasta Pozos Grandes! ¡Hitango! ¡Dónde la vida con mancata! ¡Hitamos el sabor! ¡El famoso Lucas! ¡Llego tarde Lucas! ¡Sabor! ¡Vinces Contagé! ¡Sabor! ¡Para Arturo Matos Locos! ¡Ale Payasos 13! ¡El famoso Pofito! ¡Angelito Luqui Hueva! ¡Toma el primo del silencio! ¡Ponese a los pocos! ¡Ponese a los pocos! ¡Y que más gustó ese! ¡Ponese a los pocos! ¡No a la TMS! ¡Ponfata! ¡Oye perdóname! ¡Madre mía! ¡Por mi vida loca! ¡Va todo loco a ser bolillo! ¡El negrito! ¡Vicky Sandy! ¡Vamos a bailar! ¡Ponfata! ¡Súbele papá! ¡Todo lo carnal de Chino Calibre! ¡Venimos en el discurso! ¡Para sus padres del tolín! ¡Vamos a bailar! ¡Sonido malgata! ¡Vanecita Islas! ¡El Conchito! ¡Porque primero fuiste una vija! ¡Explosión de ilusión! ¡Venimos que hay en mi corazón! ¡Venimos a Peque de Daniel! ¡Sabor! ¡Súbele papá! ¡Sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Brinjamos galando! ¡Hola guerreros de Tepayor! ¡Cállate sabor! ¡Chito y Yona! ¡Con el sonido! ¡Sabor! ¡El famoso Vítor Matadoros! ¡Y después ya! ¡Casi vamos a leer! ¡El famoso Víctor! ¡Cómo dice! ¡Sonido malgata! ¡Saboroso! ¡Banocheta el cosi! ¡Banky Tortugas el venas! ¡La pinche pechapete! ¡Que en un mes de su cumpleaños! ¡Toda la juventud con Tremo! ¡Ya lo vamos gracias a regla final! ¡Todo sur 16! ¡Banitas del once! ¡Bikachuida con las ganas! ¡Papel de aluminio! ¡Papel de estraza! ¡Vamoso para toda la raza! ¡Eren el Calibre y el Mixi! ¡Máximo Chino Furcio! ¡Aquí en la predilete! ¡Emoner y Óscar! ¡Siempre contigo! ¡El famoso Pulgas Sayajin! ¡Sabor! ¡Banky Tortugas! ¡Banky Tortugas! ¡Banky Tortugas! ¡Máximo año! ¡Banky Tortugas! ¡Suscríbete!